Ostrasismo Ostrasismo Confesion Si Amanece en tus 100 años Y te retornicana de Santa Cruz Cargada sobre hombros De Fuego Fatuo Nubes lloverán ron Sobre tu historia Perfumando tu existencia Habra quien sueñe con bautizarte Nueva Madre de la Patria En el Parnaso Borincano A las Siniestra De Lolita Lebreon Poco importan las telarañas Que te adornaban Quien va a reflexionar Entre tanta alegría sintética Ahora tu mirada triste, eternizada, preside todos los altares. No se olvide la monestrellada a la diestra con el triangulito azul celeste. La alcaldesa amará este detalle. Levántate, Julia. Mírate en las manos de agua antes de que los hipsters resientan lo mainstream que te has vuelto y reclamen conocerte antes de que fueras cool. Ven, te será simpático el ruido de tu nombre, el mismo que te fue negado en la muerte en tantas bocas. Levántate a observar cómo te hacen guardia en tu esquina de Harlem, cómo te desnudan para vestirte de finos versos hilados por los más selectos poetas de tu borinquen natal. No faltará quien llame a Dios para que venga a verlo todo desde tu espalda. Antes que anochezque el año, te esconderán en el ático. Resplandecerás por última vez gracias al paño con pasta. Darán una última mirada, apagarán la luz y cerrarán la puerta. Podría ser peor. Ya estarás acostumbrada a la soledad. Volverán entonces a celebrarte las ratas y los gusanos. Sabes, al menos, que sus honras son sinceras.